¡Vamos a presentar a este debutante que por supuesto ya lo hizo, ya debutó, pero que ha causado sensación! Los diarios y los portales uruguayos hicieron eco de la presencia de este hombre, que arrancó y perdió, nada más ni nada menos que con Vicente Miloni. Es momento de presentarlo, está fuera de control, los análisis psicológicos no le dieron del todo bien. Estamos hablando de este uruguayo que trae el candombe en la sangre, que era capaz de agarrarse a piñas con 20 del otro bando. Señoras y señores, la bestia uruguaya llega a 100% lucha, segunda presentación y este es el recibimiento para Boca de Lata. Señoras y señores, ahí está el uruguayo, ahí está el de Montevideo, la bestia uruguaya dice presente, ahí está, cuidado señor, cuidado porque tiene los dientes pilosos, cuidado con Boca de Lata, está avanzando y asustando a la gente por todo lo que sea. ¡Corre las golosinas! ¡Boca de Lata ganación Montevideo, metro ochenta y dos, cien kilos y en favorito, la mordida asesina! La mordida asesina me impactan los dientes, la mordida que tiene Boca de Lata, la bestia uruguaya ya sufrió las manos de Miloni y ahora le toca enfrentarse al puntero del campeonato. Mientras Boca de Lata se lo suyo les digo, señoras y señores, momento de presentar y de recibir al enmascarado de negro, al gigante de Costa Rica, a Mr. Vanidad, al que ganó el diamante Orozco, al que se ha transformado poco a poco en el archirrival de Miloni. Le ganó la semana pasada, está puntero con doce puntos, único, absoluto, e imagínense ustedes, el agrande con el que viene, señoras y señores, amado y odiado con la misma intensidad, el de la mandoble mortal, por ustedes, el gigante de Costa Rica, el supercampeón de Latinoamérica, llega la masa. ¡Ahí está, señores! ¡Llueven los flashes! ¡Llueven los flashes, señores! ¡Ahí está el Estudio Estadio! ¡La masa dice presente! La masa nació en Costa Rica, 130 kilos de pesos para él, en ataque favorito, el mundoble descendente. Giracundo, la masa viene de ganar el clásico de los clásicos, sobre Vicente Miloni, lo analiza, lo estudia el oriental. Todo está dispuesto, va a comenzar el combate, la masa lo llama y el uruguayo que no se achica, entran en greco-romana, centro del cuadrilátero, y va, castiga, castiga y va, va a boca. ¡Vamos a ver cómo juega la victoria sobre Vilón y en mentalidad del gigante de Costa Rica! ¡Vamos a ver cómo responde ante una lucha grande! ¡El peleador uruguayo que perdió en el primer choque! ¡Batería ofensiva para la masa! ¡Anímicamente está como en los tiempos de oro! ¡El peleador de San José va con el golpe a cuerpo! ¡Le duele al uruguayo, le duele al oriental! Un slam tremendo, señores. La masa, como vos decís, está en su mejor momento. Llega a dos las cuentas, por poco teníamos definición. La masa quiere ultimarlo. El uruguayo que no se achica. Una triste historia. En esa murga, cuando uno de los integrantes desafinaba y tocaba tamboril fuera de tiempo, salió él a protestar y le dio un paletazo en la boca. Le tuvieron que meter esa chapa, esa dentadura de metal, para que pueda masticar y comer. Y así quedó. Y la masa lo aprovecha. Está ahogado el luchador del cerro. El que tiene los colores uruguayos. Busca romper los dientes de la talemaza. Busca romper los dientes de la talemaza. Cuidado, bien esquivado, señores. Se aviva, muerde, muerde. No, no, Lombardi, está mordiendo. Está mordiendo, señores, a la masa. Y hay carne para morder ahí. Cuidado, señor. Cuidado, señor. Lo tiene de la cabeza y se lo lleva. Le da presión. Uno, dos. Salió la masa y salió... Muy raro fue eso. ¡Lo muerde la talemaza! ¡Lo muerde la talemaza! ¡Esto es terrible! Le quiere romper la pierna. No lo deja y no seca. Muerde y rompe. Muerde y rompe el regamento. Cuidado, señor. Busca la vena y la borracha. ¡Ojo esos dientes de lata! ¡Es la misma contextura! ¡Oh, cuidado que no muerda! ¡De la lata utilizada! ¡Oh! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Culatazo tremendo del uruguayo, señores! La gente grita masa. Está mal la masa. Lo doblegó el uruguayo. Está mal la masa. Lo toma ahora sí. Lo saca en su play hacia atrás. Está mal la masa, señores. Dominio. Uno, dos. Levanta el hombro justo. Yo hubiera contado el tres, señor. Lo tenía que haber bajado. Lento Lombardi. Protesta el uruguayo. Está tomando el protagónico y sorprende a la masa. ¡Ojo que no está bien el gigante! ¡Observen! Busca aire y recuperar concentración. ¡Va la masa! Se lo lleva puesto, señores. Ahí está la masa. Demostrando que se puede luchar con potencia también. Ahí está la masa dominando. Y ahora con codazo al pecho le duele la lucha. Boca de lata. Está tiniendo en este momento profundidad la masa. Busca del cabello al uruguayo. Le falta experiencia al hombre de la banda oriental. ¡Juego de cuerdas! ¡Manda la masa! ¡Manda la masa en este choque! No tiene más aire. Hay dolor, señores. Uno, dos. Sale el uruguayo. Sale el uruguayo, señores. Ahí está, ahí está Boca de Lata, sufriendo los embates de la masa que quiere ganar. Y le protesta a Lombardi. Le duele mucho la costilla inferior. La parrilla intercostal dañada en lata. Ha caído el uruguayo, el hombre del barrio del cerro. La masa lo va a buscar abajo. La masa se va a la primera fila del ringside. Sigue abajo. Hay palo. Hay bomba y hay gracia. Lo toma del cabello. Un golpe en cross tremendo hacia la mandíbula. Le quiere aflojar los dientes. Estos están todos juntos y son de lata. Ahí está la masa. Dándole ahora la cabeza semi desmayado al uruguayo. Vamos a ver si reacciona el de Montevideo, señores. La masa se corre. Va a subir al cuadrilátero porque las luchas se terminan arriba del ring. Quiere la victoria y va. Guapé, Lata. Y va y no puede, señores. No puede subir la masa porque el uruguayo quiere seguir luchando. El hueso frontal en la tabla. El hueso frontal en la tabla. Está mal la masa. Fue terrible el impacto. Está mal la masa, señor. Deje el tacho. Va, Lata. Esos podrían ser sus dientes, señor. Qué contacto tiene con el metal. Esa dentadura hecha sobre el lata de envases de duraznos en Almíbar. Este, mis amigos, es boca de lata. La estrella de la lucha uruguaya está en la Argentina. Está mal la masa, médicos, médicos, señores. Atención. Basta, Lata, basta. Atención, cuidado, camarógrafo. Se va con todo y le rompe un sillazo. Está mal la masa. Está mal la masa, señores. El gran físico del uruguayo. Ahí está, con carácter imponiéndose en esta lucha. Ahí está, señores. Frente a la masa increíble lo que estamos observando. Busca repetir el maracanazo el deporte uruguayo. Busca meter victoria. Boca de lata. Sigan esos dientes. Sigan esos dientes. Algunas piezas hechas con lata de envase de sardina en salmuera. Está mal la masa, señores. El uruguayo domina. Vamos con la cuenta, Lombardi. Ya está arriba la masa. Patea por transición. El golpe a la zona genital. Le duele a la masa, señores. El combate lo va a llevar hacia abajo. ¡Tortura de un rango, Bújaro! ¡No! Señores, ahí va y aplica el golpe. Y aplica el golpe el uruguayo. No aguanta la masa. Hay presión vesticular y la masa no aguantó. La vieja tortura de la hurraca úcara que fue un símbolo de la lucha hace años. ¡Vamos recuperada por lata! ¡El luchador oriental va a tu matacazo! Hay cuentas para el uruguayo. Siete, ocho. Si no sube, pierde. Nueve. Tiene que subir, señores. Lo va a cortar. Lo va. Ya está arriba. Corta, Lombardi. Corta, Lombardi. Busca altura, lata. Por poco perdida. Busca altura, lata. Para tercera. ¡Ahí va! Es una bestia. Ahí está la bestia uruguayada. Toca, guarda la masa. Toca, guarda la masa, señores. Apenas de la masa. ¡Aviva la masa! Ha batido la masa. Lo levanta la tribuna. Va a sacar ese juego de corazón de campeón. Lata que viene. La masa. ¡Qué fuerza que viene! Lo tiene, señores, para doblegarlo. Pura fuerza, señores. Para el de Costa Rica lo suelta ahora. Castiga, sí. Castiga y lo baja. Sintió el golpe en semi-mandoble. A la zona dorsal. El uruguayo se levanta. No tiene aire. Lo dejó sin aire el golpe. Atención, Lombardi. Atención, Lombardi. Se viene el mandoble. Se viene el mandoble. ¡No, no! ¡Lo está mordiendo! ¡Le muerde el muslo! Esa pierna estaba lastimada. ¡Terrible! Ahora arriba. Castiga ahora la zona craneana. Lo carga sobre los hombros. Está imparable el uruguayo, señores. Bota de lata, shoulder slam. Uno, dos, tres. Es victoria, señores. Increíble. ¡Vanta a caso! 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 Increíble victoria del uruguayo. ¡Lata! 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 ¡Lata uruguaya! ¡Lata uruguaya! ¡Una victoria impensada! ¡Tenible! Todos ponían y todas las apuestas estaban a favor de la masa. Señoras y señores, se llevó la victoria de Montevideo. Se llevó la victoria. Boca de lata. La primera en este ciclo con dos presentaciones solamente. Me dicen por línea privada que sale la gente a la calle en la 18 de julio en Montevideo. La pizzería de los mundos tira pizza por la ventana. ¡Feste con la banda oriental ganolata, Montevideo!